Unos dicen que es un loco melancólico que te asalta por la espalda y a traición Otros dicen que es un médico fantástico porque suavizan los bailes de tu corazón ¿A quién dice que es un angelito tímido? Caprichoso, malcriado y juguetón Yo prefiero bailar a los suaves y tímidos Un salvavidas más de mi imaginación Nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde vive su apellido ni su edad Pero a todos le llamamos por lo menos una vez Una vez en nuestra vida Amigo, amor Si tú pudieras darte un vuelo por aquí Si te quedaras un ratito junto a mí Ten por seguro que me harías un favor Amigo, amor ¿Dónde te metes que hace tiempo que no sé? ¿Qué piensas en el corazón cuando se viene? Así de a tiempo que no sé lo que es amor Unos dicen que se viste de romántico Otros dicen que se pinta de ladrón Es simpático y cruel, es lento y rápido El argumento favorito de cualquier conversación Hay quien dice que es pañuelo para lágrimas Hay quien dice que es real, pero es sin pie Solo sé que me acompaña entre las zonas Cuando no tiene quien se muera por tu piel Nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde vive su apellido ni su edad Pero a todos le llamamos por lo menos una vez Una vez en nuestra vida Amigo, amor Si tú pudieras darte un vuelo por aquí Si te quedaras un ratito junto a mí Ven por seguro que me harías un favor Amigo, amor ¿Dónde te metes que hace tiempo que no sé? ¿Qué piensas en el corazón cuando se viene? Hace ya tiempo que no sé lo que es amor Amigo, amor Amigo, amor Si tú pudieras darte un vuelo por aquí Si te quedaras un ratito junto a mí Ven por seguro que me harías un favor Amigo, amor ¿Dónde te metes que hace tiempo que no sé? Gracias